Tú, llegaste a mi vida con buenas noticias de parte de Dios Tú, mi vida has cambiado, tú me has renovado, madre del Señor Tú me has escuchado, me tuviste compasión A tus pies humilde te ofrezco, mi lucha, mi esfuerzo, soy tu servidor Soy tu servidor Porque tú, mi madre del cielo, has sido el consuelo en todo mi dolor Porque tú, has hecho el camino y me has elegido para grandición Yo oiré tu amor anunciando los campos sembrados de tu bendición Cantándole al mundo de tu gran cariño, de tu Hijo Divino Cristo salvador Tú, llegaste a mi vida con buenas noticias de parte de Dios Tú, mi vida has cambiado, tú me has renovado, madre del Señor Tú me has escuchado, me tuviste compasión A tus pies humilde te ofrezco, mi lucha, mi esfuerzo, soy tu servidor Soy tu servidor Porque tú, mi madre del cielo, has sido el consuelo en todo mi dolor Yo oiré tu amor anunciando los campos sembrados de tu bendición Cantándole al mundo de tu gran cariño, de tu Hijo Divino Cristo salvador De tu Hijo Divino Cristo salvador Amor 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 Sé que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo tu grandeza Señor Te enviré mis manos sin cansancio Mi historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber ni de ti Música Y así en marcha iré cantando Por calles predicando lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti 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 Amén. 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 La Guadalupana, la Guadalupana Bajo al Tepella Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría De lucha armonía, de lucha armonía, de lucha armonía todo el Anahuas De lucha armonía, de lucha armonía, de lucha armonía todo el Anahuas Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Diego y la Virgen le dijo Juan Diego y la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada 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 Se digno dejar Su imagen amada Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Porque sé que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé que es la vida que Cristo me ha dado Aunque sea con angustias, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Y no te dejo Señor, por eso te alabo Cristo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor 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 Alabaré, alabaré a mi Señor Para poder alabar a Dios, para poder alabar a Dios Y no se necesita Un corazón para decirle que le amas Un corazón para decirle que lo quieres Y unas manos para alabar Y una boca para cantar Y unos pies para danzar Para poder alabar a Dios, para poder alabar a Dios Para poder alabar a Dios Se necesita Soy tu paso Señor Soy tu paso Señor Haz de mi lo que quieras Yo soy tu paso Señor Haz de mi lo que quieras Hazme de la forma que tu quieras Porque tu eres el alfarero Hazme de la forma que tu quieras Porque tu eres el alfarero Señor, Señor Espíritu de poder Señor, Señor Espíritu de poder Oh Señor Llena mi vaso De tal manera que pueda amarte Adorarte, glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor Llena mi vaso De tal manera que pueda amarte Adorarte, glorificarte Con todo mi corazón Hay esta mano Que no me da Está tan tiesa Como un compás Espíritu Santo Voy a clamar para moverla Para moverla Espíritu Santo voy a aclamar, para moverla de aquí pa' allá 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 Hay estos hombros que no me dan, están tan tiesos como un compás Espíritu Santo voy a aclamar, para moverla de aquí pa' allá Para moverla de aquí pa' allá Para moverla de aquí pa' allá Vamos todos bajando al río Vamos todos Baja el río, baja el río, baja el río, baja el jordal Baja el río, baja el río, baja el río, baja el jordal Yo te voy a decir lo que va a pasar, si tú mi hermano bajas al jordal Está Jesús y también está Juan ¿Y qué pasa? Que Jesús el carpintero nueva vida te dará Baja el río, baja el río, baja el jordal Baja el río, baja el jordal Baja el río, baja el río, baja el jordal Baja el jordal Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza, en tu reino celestial Madre eres del salvador, y a mi corazón encanta Yo festejo con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Con gusto te dice mi alma, buenos días paloma blanca Qué linda está la mañana Y el aroma de las flores, despide suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho con voz, ujuana, gracias te da madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido, en este dichoso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Madre mía de Guadalupe, danos ya tu bendición Recibe estas mañanitas, de mi humilde corazón Oh, 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 oh Cincuenta rosas ofrezco todos los días Por mis problemas las dejo sobre el altar Cincuenta rosas son el total de mi rosado Que rezo con fervor en todo el corazón A la madre de Dios Que rezo con fervor en todo el corazón A la madre de Dios La Virgen con su mirada Contempla mi devoción Unidas tiene sus manos Me invita a la oración Cuando apreciamos la bendición Entonces sentiremos con la Virgen María La presencia de Dios Yo sé que estás conmigo Y me ayudas cuando más te necesito Cincuenta rosas ofrezco todos los días 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 Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otro es tan fallado Él no te va a fallar Desesperada en mi angustia y dolor Desesperada en mi angustia y dolor Así yo clamo en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario alas como de paloma No es necesario alas como de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros han fallado Él no te va a fallar Si otros han fallado Él no te va a fallar Hoy quiero yo cantarle una canción amigo Quisiera regalar Quisiera regalarle los versos más bonitos Rompetas y clarines y un coro celestial Quisiera me acompañen hijo mío A darte mañanitas y desearte felicidad El día en que tú naciste nació para mí un lucero El trino de tu risa es lo que yo más quiero Que Dios te dé riqueza dentro del corazón Que viva siempre lleno de alegría Y a todos hijo mío Dales calor y amor Es bien que una madre No diga una oración Ese día Se ocultaría el sol Se secaría el mar Y el mismo Dios Se moriría de tristeza Ese día Se ocultaría el sol Se secaría el mar Y el mismo Dios Se moriría de tristeza Ese día Se ocultaría el sol Se secaría el sol Y el mismo Dios Se moriría de tristeza Ese día Se ocultaría el sol Se secaría el mar Y el mismo Dios Se moriría de tristeza Se ocultaría el sol El día en que una madre No diga una oración Por su hijo 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 Virgencita, hoy vengo a cantarte Con agradecimiento en mi alma Por haber dicho sí al mandato Que Dios Padre un día te mandara Tú dijiste, aquí está tu sierva Haga en mi Señor tu palabra Madre no te importó el sufrimiento Y gozosa el mandato aceptaste Corriste a llevar el mensaje A todo el que lo necesitaba Transformando por donde pasabas Y dando vida a lo que tocabas Virgencita, por eso te canto Porque eres mujer pura y santa El ejemplo de todo cristiano De cómo hay que llevar la palabra Yo no sé cómo hay hombres que dicen Que no debemos de venerarte Música Eres madre de todo creyente Y nunca por ahí se ha escuchado Que alguien pusiera en ti su confianza Y haya quedado desamparado Al contrario, al contrario Al contrario ruegas por nosotros Para hacernos libres Que no debemos de venerarte Madre no te importó el sufrimiento Y gozosa el mandato aceptaste Y corriste a llevar el mensaje A todo el que lo necesitaba Transformando por donde pasabas Y dando vida a lo que tocabas Virgencita, por eso te canto Porque eres mujer pura y santa El ejemplo de todo cristiano De cómo hay que llevar la palabra Yo no sé cómo hay hombres que dicen Que no debemos de venerarte Bienvenido Amén. 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 Cansado de pecar, hastiado de vivir, en este mundo vi de sin sabores. Abandonado al fin, sin amigos me vi, llorando mi desgracia y mis errores. Cual prodigo viví, del cielo descendí, siendo el hijo del rey de los cielos. Oh Padre vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi Padre me encontró, al hogar me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable. De besos me cumplió, de gracia me vistió, con su misericordia incomparable. Oh Padre vengo a ti, oh Padre estoy aquí, no quiero ya volver. Oh Padre vengo a ti, oh Padre estoy aquí, no quiero ya volver. Adonde estuve, mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y el vicio, en donde anduve. Cual prodigo viví, del cielo descendí, siendo el hijo del rey de los cielos. Oh Padre vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi Padre me encontró, al hogar me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable. De besos me cubrió, de gracia me vistió, con su misericordia incomparable. De besos me cubrió, de gracia testadtá y hasta con su misericordia incomparable. Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti, Señor Hoy soy feliz porque te conducí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser, Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Te conocí y te amé Te pedí perdón y me escuchaste Si te ofendí, perdóname Señor Pues te amo y nunca te olvidaré Yo quiero ser, Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo He venido a cantar a tu templo Madrecita de todos los hombres De los tristes y grandes consuelos La de gran corazón con los pobres Se te queda mi canto vibrantes Se te queda mi canto vibrante De ternura, de amor y de encanto Te lo dejo postrada a tus plantas Virgencita y te dejo mi llanto Madrecita, morena de mi alma Mensajera, mensajera, paloma del cielo Te quedaste madre mexicana A dejar tu retrato a Juan Diego Se te queda mi canto vibrantes Se te queda mi canto vibrantes De ternura, de amor y de encanto Te lo dejo postrada a tus plantas Virgencita y te dejo mi llanto Madrecita, morena de mi alma Mensajera, paloma del cielo Te quedaste madre mexicana Al dejar tu retrato a Juan Diego A pesar de tanto tiempo Me ha pasado y no he cambiado Tropezando en cada instante Cada amanecer Me doy cuenta Que a pesar de mis errores He aprendido a aceptar Todas las cosas buenas Todas las cosas buenas Tú las amas Aunque siempre te fallamos Aun por eso nos abrazas Y nos das felicidad Hoy te pido Hoy te pido Que ilumines mi camino Que sin ti no sé si vivo Llévame contigo Llévame contigo Me doy cuenta Me doy cuenta Me doy cuenta Que a pesar de mis errores He aprendido a aceptar Todas las cosas buenas Tú nos amas Tú nos amas Aunque siempre te fallamos Aun por eso nos abrazas Y nos das felicidad Hoy te pido Que ilumines mi camino Que sin ti no sé si vivo Que sin ti no sé si vivo Llévame contigo Tú nos amas Aunque siempre te fallamos Aun por eso nos abrazas Por eso nos abrazas Y nos das felicidad Hoy te pido Que ilumines mi camino Que sin ti no sé si vivo Llévame contigo 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 Luz de mi vida, aliento en mi ser Tu amor me consume, es fuego en mi ser Nada podrá apagar este amor Luz de mi vida, eres tú Al contemplarte te quiero adorar Tu voz seduce mi voluntad Tú eres mi primer amor Y yo anhelo tu gloria en mí Luz de mi vida, aliento en mi ser Tu amor me consume, es fuego en mi ser Nada podrá apagar este amor Luz de mi vida, eres tú Al contemplarte te quiero adorar Tu voz seduce mi voluntad Tú eres mi primer amor Y yo anhelo tu gloria en mí Luz de mi vida, aliento en mi ser Tu amor me consume, es fuego en mi ser Nada podrá apagar este amor Luz de mi vida, eres tú 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 Gracias por ver el video.